Música Música Bueno, bueno Música Música Así que trabaja Si, aquí es el roso, eh. Llega mi amor a tu seri. Ya lo cambié. Ahí. Debemos ya vacante, ahí. Y ahora que hay. Llega ahí la canción. Vaya. Se abre una página nueva. De la lucha incesante. De la humanidad. Busco ya entre la oscuridad. Esa luz. Que me dé libertad. Mi llanto se deja escuchar. Que está bonito. Porque es mi primera despertar. Todo es tan grande y pequeño. Descubro que hay sueños. Descubro miradas que enfrían mi piel. Pero del mundo lo bello y lo cruel. Hay palabras que rompen mi hiel. Pero donde existe dolor. Siempre hay una semilla de amor. Amor en silencio. Amor en silencio. Es vivir un momento atiendo. Amor en silencio. Es en un beso amar o dar perdón. Sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Amor en silencio. Amor en silencio. Es andar a favor del viento. Amor en silencio. Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. Amor en silencio. Amor en silencio. E aprendí a callar porque es mejor. Pero hablan mis ojos en nombres del amor. Hay palabras que muerden y hieren sin razón Pues lo más grande y puro nos dice el corazón Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón Si lo explica Solo un alma de su desanicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar el... Te extraño más que nunca y no se te hace amanecer Te espera otro día por vivir sin ti Y el espejo no miente Pero tan diferente Te haces faltar La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú Hay nada más difícil que vivir sin ti Y el ritmo de la vida me parece mal Y el ritmo de la vida me parece mal Y el ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo me junta por mí Y no sé dónde estás Si no hubiera sido tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual Y el ritmo de la vida me parece mal Y el ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Digamos que va en café y... ¿Tres minutos lo que lleva? No, yo tengo que parar el paro allí Ah, te separo